Hágame el favor Cristóbal Marte, acérquese aquí al centro, porque esto no se puede quedar así. Pedimos a Carolina Cruz, administradora de SDN, y a Albanelis Familia que suban también a escenario, porque Cristóbal Marte es una leyenda del voleibol, del deporte en la República Dominicana. Ya no le caben los trofeos de las Reinas del Caribe y del Proyecto Nacional de Voleibol en su oficina, ya no le caben los reconocimientos que ha recibido internacionalmente por la Norseca, y por eso nosotros esperamos que este reconocimiento realmente, porque sabemos que nunca te habían hecho un reconocimiento con esta intención, esperamos que este reconocimiento realmente llene las expectativas. Adelante por favor, Albanelis y Carolina que se acerquen y yo leo esta placa, que el primer foro contra el dopaje le entrega a Cristóbal Marte. Escuchen ustedes, por ser propulsor del deporte limpio, impulsando una legión de atletas con disciplinas y valores éticos y morales. Cristóbal Marte. Y ese aplauso que se sienta está en la fotografía, por favor, porque Cristóbal lo merece. Cristóbal Marte, con un reconocimiento especial por ser un propulsor del juego limpio, del deporte limpio. Ya lo decía, más de 30 años al frente de este proyecto y solo 3 casos hablan muy bien de lo que ha pasado con nuestro voleibol. Gracias Cristóbal.